Bueno, muy contento porque nos da la razón en cuanto a que aquí han habido irregularidades que deben ser investigadas y sancionadas mediante los mecanismos que la ley establece, que son los sumarios disciplinarios. Acá la Contraloría ha resuelto obligar a la Intendenta Regional, en el caso del señor Secretario Ejecutivo del CORE, iniciar un proceso disciplinario para aplicar las sanciones que sean del mérito, digamos, de la investigación y en el caso del director regional del SAC obliga al nivel central a iniciar un proceso disciplinario para aplicar las sanciones que correspondan por la falta de prioridad que ha cometido y la transgresión a la resolución de inhabilidad que tenía este director regional del SAC en función del programa de sustentabilidad de los suelos degradados. Y por lo tanto estamos contentos de que esto no haya quedado oculto bajo la alfombra porque aquí hubo desde el inicio de parte de la Intendenta una nula voluntad de querer investigar y de querer sancionar lo que nosotros denunciamos. Incluso se llegó a más en el sentido de que quienes hicimos esta denuncia le hicimos al voleo con poco fundamento y que nosotros le hicimos un tremendo daño al gobierno regional. Con esta resolución ha quedado claro que quienes hicieron este tremendo daño no solamente al gobierno regional sino que a la región de Aysén y a la transparencia que debe existir en la administración pública fueran quienes cometieron las infracciones y son ellos los que tienen que ser sancionados y yo creo que aquí lo que corresponde es que el director regional del SAC habiéndose constatado su irregularidad, renuncie a su cargo y se lo deje a alguien que tenga los méritos morales para poder seguir dirigiendo este servicio.